Soy el tubo del Juan Juanjo Mira caballero, yo soy el tubo del Juan Juanjo Que cuando llego a la fiesta y me pongo yo a cantar El coro me se juzga y se pone a gozar Ya llego, dice, el tubo del Juan Juanjo Para gozar bailando, suena la tumba 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 ¡Vamos! Para gozar bailando, suena la tumba 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 Para gozar bailando, suena la tumba